Bueno, Nicolás Espejo comenzó el plan de chipeado justamente al respecto potencialmente peligroso. Así es, en la mañana de hoy estamos iniciando lo que es, que ya habíamos iniciado en realidad, a mediados de enero junto al Secretario de Ambiente y el señor Gobernador Sergio Ñaga habíamos presentado lo que era esta campaña de registro de perros potencialmente peligrosos. Nosotros en un primer momento hicimos una convocatoria de mil chips y lo ampliamos a mil quinientos. Hoy día estamos haciendo ya lo que es efectiva, digamos, la colocación del chip y el registro para que el perro, para que el propietario y su perro se lleven su carnet desregistrado. ¿Qué consiste chipear? Uno dice uno, le colocan un chip, pero ¿qué te va a permitir eso? Lo que nos permite el chip, primero que nada, el chip es menor al tamaño de un grano de arroz, se coloca entre la piel, digamos, del perro, no causa ningún tipo de efecto secundario y nosotros lo que logramos con eso es que en el chip tiene un número, un número que al ser escaneado nos salta lo que es un número y sería un número de DNI, por decirlo de alguna manera, donde está relacionado el animal con el propietario. Entonces, en el caso de incidentes, en el caso de algún tipo de situación, nosotros podemos determinar responsabilidades en el caso de que haya algún tipo de situación compleja. ¿No sabés que me llama la atención? Porque generalmente las personas que vienen a colocar el chip al perro normal es responsable de por sí. El problema son los perros callequeros. Así es, tenemos una problemática que es la superpoblación de perros callejero y nosotros desde la Secretaría estamos trabajando permanentemente, monitoreando las zonas que están más, digamos, que hay mayor cantidad de perros potencialmente peligrosos y estamos, junto con la Policía Ecológica, todo el tiempo recorriendo y viendo cómo determinar y poder llevar adelante. Lo que nosotros trabajamos, en el caso de incidentes o de alguna situación compleja o de muchas situaciones, es con las proteccionistas. Sacamos a esos animales de la calle, los esterilizamos, los llevamos a las asociaciones y los damos en adopción. Ese es un poco el circuito, el mecanismo que estamos llevando adelante. ¿Y el trabajo que van a hacer hoy? ¿Cuántos chips son los que van a colocar? ¿Cuántos son las personas en criptas para recibir? Y tenemos aproximadamente uno, o sea, tenemos la totalidad de la convocatoria ya realizada, digamos, ya las solicitudes. Lo que nosotros vamos a estar toda esta semana acá en la capital, poniéndole a la gente del... ¡Gracias!